Algunos de los primeros desafíos reales que enfrenta a Goku en el Dragon Ball original provienen de los esfuerzos inalcanzables del ejército de la Patrulla Roja Esta malévola organización militar lanza sus fuerzas combinadas contra Goku y sus amigos Muchos de los soldados de alto rango de la Patrulla Roja son humanos pero pocos son capaces de detener a Goku en seco El General Blue es único en el sentido de que es físicamente intimidante completamente despiadado y posee poderosas habilidades psíquicas El General Blue ya se beneficia de las armas y el entrenamiento de combate pero puede fortalecer su cuerpo y convertirse en un guerrero más corpulento Además la habilidad Psychic Eyes del General Blue libera ondas telequinéticas que contrinen a sus enemigos y los convierten en objetivos fáciles El General Blue necesita hacer contacto visual con su oponente para poder realizar este ataque con éxito pero sigue siendo muy ventajoso y le convierte en una fuerza de la naturaleza intimidante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!